¿Qué ha hecho? Para llevar una paradita Una paradita sonrisa ¡Eso es! ¡Ay, chiquitita, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué chiquitita, pichada! ¡Míralo, cómo ya se para aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mami! Yo creo que es algo para ir a dar de comer a los parros Te han regalado una panera Una mochila Una máquina de hacer par Una máquina de hacer par pa' los patos ¡Ah! ¡Rupe, rupe! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Tiene que hacer honor al nombre de su mamá La popular mano de H ¡Mano de H! ¡Ah! ¡A la boca no! ¡A la boca no! ¡Mira su camina de atrás! ¡A ver, mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay que armar ¡Uy, yo, yo! ¡Y paquita de cuy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Una paradita Una paradita Una paradita Una paradita ¡Me ayuda de ese juguete! ¡Mira cómo se pasa! Una paradita Una paradita Una paradita ¡Mira qué tal sin zapatos! ¡Mira! ¡Mira!